Buenos días, les doy la bienvenida al circuito de Jerez de la Frontera. Estamos en directo en el Gran Premio del Sur de España, uno de los más longevos de la historia de MotoGP. En unos instantes nos desplazaremos a la recta principal para vivir la salida de esta carrera de MotoGP. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Soy Flow Street. Bienvenidos a mi primera carrera en MotoGP 2022. Antes de comenzar quiero dar las gracias en primer lugar a Coach Media por poder proveerme del juego. En segundo lugar a Jorge Sprinter por darme ciertos consejos que quizás me vengan bien, quizás no. Es mi primera carrera y nada, vamos al lío. Es mi primera carrera, va a ser lo primero de todo. Vamos a los mandos de la onda de Mar Márquez, así que imaginaros que Mar Márquez ha sufrido de un problema mental y ahora no sabe conducir motos y ese soy yo en esta carrera. Vamos a ver qué sucede, la dificultad es media, los controles están activados porque no me quiero matar y vamos a ver qué pasa aquí. ¡Vamos al lío! Después de un largo fin de semana la carrera por fin va a empezar. Nos trasladamos a la parrilla de salida y vemos a los ingenieros haciendo las últimas comprobaciones. Vale, en cuartanaro sale el primero. Vale, yo lo que voy a hacer va a ser cambiar los neumáticos porque quiero meter primero blando delante y medio detrás, ¿vale? No, neumático blando delante y medio detrás es lo que voy a utilizar porque considero que puede ser bastante mejor. Hay un montón de, digamos que de configuraciones y demás y hay cositas muy interesantes así que os voy a dejar un vídeo de Jorge Sprinter en la descripción para que echéis un vistazo si la gente que me está viendo también juega a este videojuego. Si este juego... ¡Ahí estamos nosotros! Si este juego nos gusta, si conseguimos hacer algo divertido, si no lo pasamos bien y si no es un Dark Souls como el 2021, pues jugaremos más y haremos más cositas. Así que ¡vamos al lío! ¡Salimos a pista! ¡Vamos a empezar la carrera! ¡Lo tenemos todo! ¡Ready! ¡Wow! ¡Fobio Cartano, Jorge Martín, Brad Binder, Enea Basterini, Paul Espargaró, Joan Mir! Séptima para Porvideli, octavo... ¡Bagnaya! ¡Bagnaya! Ah, Ale... ¡Madre mía! Se me ha ido a la mierda ya. Bueno, eh... ¡Aleis! Nosotros salimos justo detrás. ¡Aleis Rins! Eh... Bueno, eh... Aquí están todos los pilotos. Son un huevo así que no voy a poder reírlos todos porque no me ha dado tiempo. Están calentando. Se están preparando para salir ya. Están dando la primera vuelta, la vuelta de formación para calentar esos neumáticos. Ahí vamos nosotros haciendo la mejor trazada que vais a ver que voy a hacer yo hoy. ¿Por qué? Pues porque no la estoy dando yo hoy. Salimos justo detrás de Aleis Rins y delante de Ale Rins. Va a ser un sándwich de españoles que además este año están un poquito... ¡Oh, P! ¡Un poquito P! Eh... No prometo la victoria porque considero que no voy a ganar. Pero prometo que lo voy a intentar. No vais a ver el mejor pilotaje hoy. Es mi primera carrera. No vais a ver nada de nada. Seguramente veamos alguna que otra caída y algún que otro rewind que se puede rebobinar también en este juego. Y va a estar muy divertido. Va a estar muy divertido porque me vais a ver cojear en motos como nunca lo habéis visto. Sobre todo es eso. El gran premio de España en el circuito de Jerez. Es en el circuito en el que estamos ahora. Es justo hoy también. Cuando estoy grabando este vídeo todavía no ha sido la carrera. De hecho, ahora mismo están en el FP3. Así que para que os hagáis una idea. De hecho, estoy grabándola el día anterior. Hoy es sábado. Así que la carrera es mañana. Conforme estoy grabando este vídeo. Pero para vosotros es hoy. Así que... Bueno, para que veáis que no tengo ningún resultado ni ninguna información de la carrera. Y no tengo ni idea de qué va a suceder. Lo único que sé es lo que va a pasar ahora. Y es que Mar Marquez de golpe no sabe llevar motos. Y nosotros llevamos su moto. ¡Vamos a salir! ¿Preparados? ¡Comienza, comienza esto! Ahí vamos. Ahí estamos por ahí detrás. ¡Vámonos! ¡Salimos! ¡Activamos! Bueno, activado el RHD. Para que la moto vaya bajita. ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza la carrera! Vale, me da todo jugar, ¿vale? Igual me quedo callado. Un momento. Bueno, como veis tengo indicadores de frenada. Porque no quiero matarme, ¿vale? No me sé los circuitos. Obviamente no son los mismos que los de coches. Mido larguísimo. La curva uno. Vale, freno delantero es el L2. Freno trasero es la X. Madre mía, muchísimo contacto por aquí. Tengo que intentar tranquilizarme. El cuerpo del piloto obviamente hace que... ¡Madre mía! Por favor. Calma, calma, calma. El cuerpo del piloto obviamente hace que entren mucho más tarde en las curvas. Así que tener también muchísimo cuidadito con eso. Vale, aquí hay un pequeño toque. Me he ido un poquito fuera. Tengo que intentar volver sin tirarlo. Vale, voy a por... ¡Peko, bañaya! Vamos a activar el RHD aquí en recta. Voy a frenar un pelín más tarde. Le puedo tirar la moto. Estiré un poquito aquí. ¡Me voy largo! ¡Me he ido largo! Vale, vale, vale. Me he colado, me he colado. Voy detrás de Joan Mir. Aguantamos, madre mía. Voy muy pasado en las curvas. Tengo que intentar hacerme un poquito con el control. Uy, cuidado, 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 cuidado. Que no quiero tirar la Ducati. Vale, aquí me he podido meter bien. Vamos detrás de Brad Binder. Puedo frenarle aquí. ¡Cuidado que estoy aquí! ¡Madre mía! ¡Qué locura! Vale, vale, vale. Con cuidado, por favor. Con cuidado, por favor. Vale, vale, vale. Hay que frenar un poquito antes en los sitios, ¿eh? Don't Flow. ¡Dios! ¡Voy larguísimo! Vale, no pasa nada. Aguantamos, aguantamos. Vale, tengo que intentar tranquilizarme. Y frenar con mucho más tiempo. La clave es frenar mil kilómetros antes de cuando espere que frene. No se supone que la moto se para antes que un coche. Vale, voy a activar RHD. Y vamos, vamos en quinta posición en la vuelta 1. Son seis vueltas, por cierto. Muy cerquita a Le Rince. Creo que es Rince. No, es Mir. Es Mir. Madre mía, demasiado recorte hecho aquí. Bueno, me ha metido un warning por límite de pista. Puedo hacer hasta 5. LOL 5. ¡Uy! ¡Eh! ¡Me han tirado! Bueno, en realidad le tocó ya la rueda a Jorge Martín. O ha sido a Paul, no, ha sido a Paul. Aguantamos. Vale, me coloco cuarto aquí. No sé ni cómo he metido la moto. Tengo que frenar si no me voy a ir fuera. ¡Uah! Me toco con mi compañero todo el rato, tío. Vale, vale, vale. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Menos mal que existe el rewind. Bendito el rewind. Aguantamos aquí. ¡Frenamos! De momento vamos cuartos con Don Mark. Pensaba que íbamos a estar mucho más atrás. También te lo digo, ¿eh? Pensaba que íbamos a estar muchísimo más atrás. Aquí yo creo... Tendría que pillar un poquito de rebufo, lo sé. Pero bueno, la moto no la controlo yo. La controlo el personaje. Vale, puedo adelantarlo. Me coloco tercera oposición. De podio de momento. Bailamos un... ¡Oh! ¡Pone Espargaron! ¡Se ha caído! Yo no lo he tirado, ¿eh? Me ha tocado y se ha caído. Quizás haya sido culpa mía. No digo que no. ¡Ah! Dios mío, voy muy largo. Esta curva me cuesta mucho hacerla. Vale, vale, tranquilidad. Venga, vamos a intentar concentrarnos. También es que es verdad que intenta tú jugar a un juego completamente nuevo. Para ti, quiero decir, con físicas nuevas. Porque ya sabéis que yo vengo de los coches. Cuando hay que anticiparse siete kilómetros y medio a absolutamente todo. Porque es que debéis que anticipar a todo muchísimo. Intenta hacerlo e intenta comentarlo, ¿sabes? De locos. Intenta comentarlo. Vale, tengo que intentar pillar... ¡Ojo, ojo, ojo! Esta curvita. Vale, tengo que pillar a Fabio y a Jorge, que van delante. Vamos, vamos, vamos con todo. Tengo que intentarlo. O sea, como sea, tengo que intentar... Vale, vuelta rápida para mí. Vale. ¡Qué bien está! ¡Ojo! Nos colocamos primero momentáneamente, pero nos colocamos primero dos warnings. Vale, vamos primero. No me lo creería yo. ¿Market va a ganar en Jerez? Ojalá. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hay que rebobinar! Hostias, tío. Es muy difícil esto, ¿eh? Pero me está gustando. No es tan Dark Soulsniano como era el 2021. Me está gustando, me está gustando. Debo reconocerlo. Tengo que pillarle más el toque. También es que hay muchos factores a tener en cuenta. El freno delantero es el dedo izquierdo. El freno trasero es el pulgar derecho. Luego tienes también el tema de todo. Esto que es como una especie de DRS, el poder agachar la moto. Bueno, que obviamente los que sabréis de moto vais a saber cómo se llama, qué función tiene exactamente. Y me encantaría que por los comentarios me lo explicarais, la verdad. Porque la verdad es que no lo sé. Cualquier consejito me vendría estupendamente bien. Así que, por favor, quiero ver esos comentarios con la gente que de verdad sabe de estas cositas. Quiero que me echéis un cable. Ya te digo, yo también me gustaría traer un vídeo con mi colega, con Jorge Sprinter. Os he dejado ese vídeo en la descripción con setups y demás por si jugáis. Voy a intentar mantener la calma ahora. Voy a intentar ir despacio. Siempre que vaya adelante voy a intentar ir lo más lento que pueda por la línea, ¿sabes? O sea, por la trazada que me marca. Total, no está puesto muy difícil mi intención. Vale, voy destrazado. He destrazado completamente. O sea, ya de cuenta, fíjate dónde tenía el peso. ¿Veis? Tenía el peso en el lado justo contrario al que tenía que ir. Y claro, tengo que tener en cuenta el cuerpo, dónde está el cuerpo todo el rato. Porque no es lo mismo frenar en recto que frenar con el cuerpo a la izquierda que a la derecha. Tengo que tener en cuenta absolutamente todos los detalles. Pero me mola, me mola porque es completamente algo nuevo y me mola porque puedo aprender de ello. Y creo que ser rápido aquí va a ser muy difícil y puede ser un desafío bastante interesante. Vuelta número 3 para nosotros. No, perdón, vuelta número 4 ya, ¿eh? Y en primera posición... Ojalá en la vida real existiesen los rewains para no caerse de la moto. Pero vamos, muy bien, ¿eh? Estoy contento de momento. Con lo que estoy... Viendo y sobre todo no es tan frustrante. Sí, sé que voy con los controles puestos. Sé que soy muy malo. O sea, soy consciente de ello. Es mi primera carrera. ¿Quién me hace enseñado? Nadie. Pero también me mola mucho porque es placentero. Quiero decir, a pesar de no saber, si tienes cuidado, no te estampas, no te matas todo el rato. De hecho, voy sacándoles algo de tiempo ya, ¿eh? Saco un segundo y medio, que obviamente es muchísimo más lo que debería de estar sacándoles. Pero bueno, ya me entendéis. Madre mía, he ido por encima del piano y yendo por el límite del track limit. Hostia, estas curvas, tío, estas dos, las llevo bastante mal, ¿eh? He de reconocerlo. También he de reconocer que me está empezando a doler el pulgar de tanto apretar la X con tanta fuerza. Que no sé por qué la aprieto con tanta fuerza, la verdad. Si apretar la X, si apretar la X. O sea, por mucho apretar no me va a frenar más, ¿sabes? Estoy bajando bastante el ritmo, pero porque quiero ir más tranquilo. Vale, no sé si hay consumo de neumáticos o no. Igual me está dificultando hay consumos porque lo veo bastante bien el neumático. Sí que noto que la moto se mueve mucho. También es verdad que como llevo los controles, pues, se va autocorrigiendo y eso es bastante, bastante bueno. En el momento en que quito los controles voy a sufrir, pero los iré quitando poquito a poco, ¿vale? Uy, me he ido largo. Los iré quitando poquito a poquito. No quiero tampoco llegar un día y no saber hacer nada. Así que poquito a poquito los iré quitando. 1.4 de momento. Vamos a la vuelta número 5. Vale, me invento la trazada completamente. Es como que, como me cuesta tanto entrar en las curvas, me abro de más y luego me... Uy, vale, vale, voy a rebobinar aquí porque no sé ni lo que he hecho. Me abro de más y luego al cerrarme me cierro también de más. O sea, hago completamente una trazada completamente que no es. Vale. Pero bueno, así voy aprendiendo también. O sea, es pillar el toco. ¿Se acordáis del primer vídeo que hice de Forza? Pues eso. Pues bueno, igual no os acordáis porque hace tantos años ya. Pues eso. O sea, esto es igual. Esto es darle, 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 darle. Ir a tope. Primera carrera, primera victoria. Podría ser. Podría ser, ¿eh? Podría ser interesante. Me molaría mucho, la verdad, no te voy a mentir. Me encantaría también probar otras cámaras. Ver qué tal el tema del realismo a fuego con la lluvia. Así que os voy a lanzar un reto. Si este vídeo llega a los 2.000 likes, que tampoco son muchos, solo 2.000. Voy a hacer un streaming haciendo un modo trayectoria desde Moto3 hasta MotoGP. En una serie de streamings. Para que sepáis. Para que al que les mole las motos seguramente esto le vaya a encantar. Sobre todo para, es más que nada, hacer trayectoria desde Moto3 es para aprender. Trazados, comportamiento de moto, digamos que el tiempo... ¡Wow! Me ha hecho un extraño la moto. Me ha hecho un extraño muy raro, ¿verdad? O sea, sí que es verdad que obviamente los controles ya no dan a más. Pero me ha hecho un extraño muy extrañoso. Entonces, como ya digo, la anticipación a las curvas, todo eso lo tengo que aprender. Y desde categorías inferiores, obviamente, es donde mejor se va a aprender. A ver, vamos a encarar ya el último... La última vuelta. Abiertísimo miedo aquí. Entramos en la última vuelta, chicos, con 2.7 segundos, ¿eh? O sea... Creo que esta dificultad que es la media tampoco es que sea muy difícil. O sea, para una persona que acaba de empezar a jugar, que no entiende las físicas, que tiene todos los controles activados, que no para de matarse y de rebobinar, creo que la dificultad media es bastante fácil. Así que considero que tendríamos que subir la dificultad, creo yo, para el siguiente... Eso quizás el circuito, ¿no? A lo mejor le va bien a esta moto. Es que no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Estoy completamente off de esto. Y consejitos me vendrían estupendamente. Y el crossover con Jorge Sprinter, que sepáis que va a ser real. Y va a ser dentro de poquito, ¿vale? Me hace muchísima ilusión poder hacer algo con él, que llevo años siendo colega de él y todavía no hemos hecho nada. Ese hombre sí que va rápido el mamón. ¡Ojo! Creo que es la mejor vez que entra esta curva. ¡Wow! Un amigo mío que pilotaba en moto me dijo siempre... ¡Uf! Siempre que vaya esforzado, primero... O sea, intenta frenar antes para empezar a acelerar antes también. ¡Y me sirvió! Vale. Aguantamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Últimos metros y últimas curvas. ¡Marquez va a ser el campeón del Gran Premio de España! ¿Vale? ¡Vamos, Marc! ¡El sueño húmedo de muchos! ¡Vuelves a ganar! ¡Victoria! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Victoria para Marquez! ¡Hemos ganado nuestra primera carrera! ¡Sí! Un largo fin de semana de competición. Echamos el cierre con el final de la carrera de MotoGP. Les dejamos con la clasificación y nos vemos en unos instantes en la ceremonia de entrega de premios en el podio. ¡Qué chulada! O sea, sé que no ha sido... Obviamente ha sido mi peor carrera. Cuando pasen un año o dos y ya sepamos más o menos manejar esto del todo porque me llevará ese tiempo ir medio rápido sin controles. Quiero volver a ver este vídeo para ver lo malo que era. Pero hemos ganado. Es lo único que me importa. Estoy contento. Me ha resultado placentero. Quiero seguir jugándolo. Quiero que le deis a like. Vale, vamos a la entrega de premios. A ver qué tal. ...con el ganador que se ha marcado una carrera impecable. Bueno, impecable. La victoria suba 25 puntos vitales para la clasificación general del Mundial. Impecable no, porque he tirado a mi compi Paul. O sea, lo he tirado... Bueno, no lo he tirado yo. Ha venido, yo estaba ahí. Se ha abierto la mod un poco más rápido y se ha caído. Yo he de reconocer que... Bueno, considero que no lo he tirado yo, pero he tenido el 90% de cosas que ver. Entonces sí lo he tirado, pero no lo he tirado, ¿vale? Ahí se queda la cosa. Es digna de estudio. Entonces, bueno, aquí está la celebración. Me gustaría ver la entrega de premios. ¿Quién ha quedado segundo, tercero? Cuartal ahora ha quedado segundo, ¿no? No queda otra que observarlo en el podio y darle una merecida ovación. Ahí está Marquez subiendo otra vez al podio. Como ya digo, quiero saber... Quiero saber... Vale, cuartararo... Es... No le reconozco la cara, tío, al tercero. La verdad es que no le reconozco la cara. Eso es lo opuesto que estoy en moto, ¿sabes? Ahí estamos. También puede ser por la gorra. Es que Marquez también con la gorra se ve raro, ¿eh? Tiene un gesto extraño. Ahí está. Gran premio Red Bull de España, de Jerez. Campeón, Mar Marquez. Ojalá suceda también en la vida real. Ojalá suceda en la vida real. Chicos y chicas, ese ha sido mi primer vídeo de MotoGP W22. Considero que ha sido un puñetero desastre. Pero me lo he pasado muy bien. Y eso es lo que importa al final. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, pégale un like. Y si quieres ver en streaming un campeonato en Moto3 con un personaje nuevo y con todo nuevo desde cero. En modo trayectoria, que es justo lo que tenemos, lo que tengo aquí seleccionado. Pégale un buen like, chicos y chicas. Y nos vemos en el siguiente vídeo o en el próximo directo. ¡Hasta ahora! ¡Chao, chao! ¡Y por Dios, que gane Marc!